Le botan las manos de Ocoye. Ocoye en el reverso, el balón para Stevic, anota, vaya canasta de Oliver Stevic. Ficadísima esa acción de Oliver Stevic. Pase aquí, pero aquí para evitar el tapón tuvo que hacer una especie de escorzo. Tenía que tener muchas ganas luego de jugar y lo ha hecho con muy buen nivel en estos últimos partidos contra Urbazuna Brade y en la competición europea quizá 13 puntos de cerrabotas. Sin embargo, rebote ofensivo para el balón en Gran Canaria. Javi Beirán en la penetración que viene a doblado para Stevic, que va a sacar el 2 más 1. La visión de juego de Javi Beirán, que como tú comentabas, bailando una canasta que parecía, para él, relativamente sencilla. Alvici, qué buen balón ha metido para Stevic, 2 más 1, que puede desde luego despejar mucho el camino Ramón para la victoria. Posición concreta, se quedó la casa sin barrer. Y es la quinta, yo creo que no le llega a tocar. La caída, vamos a ver aquí la acción. Un poquito es más, da la situación con Xavi López Arostegui. Y va a ser el quinto triunfo en seis partidos. Y yo creo que va a estar peleando a final de temporada por jugar el playoff. Stevic en el 2 más 1, otro más que saca. Con este ritmo y con la calidad de plantilla. Desajuste defensivo, el mismatch, que ha hecho que Beirán desborde para asistir. Y de nuevo, lo que decíamos, es experiencia de Stevic. Va a ser 2 más 1, vaya remontada de Herbalife Brancararia. Colocar, si es que anota, solo tres. ¿Cómo ha cambiado el... Para Slotar. Aprovechando ese 2 para 2. Aprovechando el bloqueo de Stevic. Al que le mete la bola, Stevic debajo. Ahí de lado, que canastón del jugador serbio. Sí, desde donde se ha sacado ese balón. Lo frena para Husky. Costello, el gancho con la izquierda, la falla. Bueno, cómo se ha elevado Tyson Pérez, pero no ha podido capturar el balón. Otro rebote ofensivo. La circulación para Stevic. Está con Jelinek, falta personal de Jelinek y vale la canasta. Tres faltas que ha hecho, se las ha hecho, las ha cometido contra Stevic. Sí, en el cambio de asignación se queja por ese giro que pega con el codo. 18-24, rompe esa racha de 8 puntos seguidos del Herbalife Brancanare. La tiene Javi Beirán, defendido por Alex Reyes. Javi Beirán encuentra a Oliver Stevic. Tenía buena posición Stevic, nada podía hacer Cusboca. Anotando dos puntos rápidos en esa transición, la retabet. John Surna juega con Dimsa, este con Stevic. Bueno, 2 más 1. Beirán, Beirán, está a punto de dejarse la bola atrás. Beirán con Alex López, último segundo, ganchito, la falla. Pero el rebote es de Stevic y otra vez el 2 más 1. Ha hecho un muy buen trabajo defensivo colectivamente, pero Stevic gana muy bien en la posición y al final le saca la falta. Y otra vez 2 más 1. Normalmente David siempre lo decimos, que las grandes ventajas en los primeros cuartos siempre acaban por reducirse. Es muy difícil mantener el nivel, incluso se han visto remontadas. Vaya balón que ha metido Dimsa y qué finta sensacional. Vuelve Garuba al partido. Se ha sentado Alex Tayus. ¡Gracias!